Música La provincia del Chaco la bailanta se desata El Coliseo Rojo está de fiesta en la ciudad de Charata Y que bailes se arman allí juntándose los chaqueños Y también entreverados con algunos santiagueños El amigo Belizán organiza junto a Nancy y su compañera Y para animar en el escenario Roberto Mores de Mera Hay compadre un chamamé, un sapuca y se agiganta En honor a Fabián Belizán que es el rey de la bailanta Música 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 Música